Ya se reí Randy, vas a tener que esperar hasta mañana. Ya se reí y no voy a abrir. ¡Antes yo era tu favorito! Decías que a dos cuates y a una ni una caguama invitas. ¡Randy, abajo! ¡Randy! ¡Randy, no lo hagas! Voy a llamar a la policía y te van a llevar. ¡Randy! ¡Randy, no me hagas esto! ¡Randy! ¡Cállate! ¡Randy! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Cállate! 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 ¡Oó! ¡Cállate! ¡Cállate!